Información de último momento, nos vamos al móvil en vivo con Antonella Farías. Un incidente vial en la Ruta 7 a la altura de Palmira. Antonella, adelante. ¿Qué tal, Dani? Buenos días. Bueno, estamos acá en Palmira sobre la Ruta 7 entre el carril Chimbas y el carril San Pedro. Porque a las 6 de la mañana aproximadamente se dio un accidente fatal justo en la zona que les vamos a marcar. Donde está el camión, bueno, allí se dio este siniestro, según información policial, un motociclista, un joven de unos 20 años que circulaba por la Ruta 7 con dirección al oeste, es decir, en la mano que va hacia la ciudad. Por motivos que se están investigando, termina chocando contra la parte trasera del camión que ustedes pueden ver en pantalla. Un camión que estaba estacionado en la banquina. Al lado de la calzada de esta Ruta 7. Un camión de marca Volkswagen. Bueno, ahora estamos viendo también el trabajo de los peritos. Está trabajando la policía científica en el lugar. Y también un dato no menor es que se abre la posibilidad de una nueva investigación. De momento lo que informó la policía es que habría impactado en la parte trasera de este camión por motivos que aún se están investigando. Pero no descartan la posibilidad de la participación de un tercer vehículo que podría haberlo impactado al motociclista. Y este impacto habría provocado que el motociclista choque con la parte trasera de este camión que está estacionado en la banquina. Esta es una nueva línea de investigación que todavía están intentando determinar los peritos. Hablamos entonces de un joven de 20 años fallecido. Sí. Ah, eso te iba a preguntar. Sí, Dani, te escucho. Más allá de que seguramente todavía no podemos dar a conocer la identidad. Pero sí, bueno, las características de esta persona. Un joven de 20 años. Exacto, que circulaba en una moto marca Zanella, una Zanella RX200. Y arriba del camión estaba también su conductor, un hombre mendocino de 46 años, a quien le realizaron el dosaje de alcohol. Y bueno, el test dio negativo, también resultó ileso. Y a propósito de lo que les mencionaba recién, con esta nueva línea investigativa, le han consultado también si vio o no pasar a otro vehículo. Lo cierto es que también en un rodado de terrible tamaño, como es un camión, solamente sintió un impacto. Lo llamativo también de esto, y es por qué se abre esta nueva línea, es por la lejanía con la que quedó la moto de este motociclista, justamente, y también parte del cuerpo. Quedó muy desplazado de lo que fue la parte trasera de este camión. Bueno, Antonia, está cortado el tránsito. Contanos cuál es la situación. ¿Se está pudiendo circular por la lateral y hay mucha espera? Claro, ese es otro dato también. Hay una fila importante por lo que es la lateral de la ruta 7, a la altura de Palmira, insistimos, entre el carril Chimbas y el carril San Pedro, en la mano que va hacia la ciudad. El tránsito está bastante demorado, así que con mucha precaución a circular también por esta zona. Y en una colectora, ¿qué tenemos que decir? Está en pésimas condiciones también, con muchos pozos, lo que hace que el tránsito tampoco se termine descomprimiendo, ¿no? No hay fluidez en el tránsito en esta zona y por estas horas, así que armarse de paciencia también. Y si se pueden tomar vías alternativas, sería lo ideal, porque de momento está trabajando la policía científica en la zona y tienen, aunque sea para un largo rato, porque vemos parte del cuerpo de este joven de 20 años todavía tendido en la calzada, Dani. Antonella, desgraciadamente estamos hablando de un número de fallecidos en lo que va del año, 14 personas. Ayer se registró otro hecho fatal en la provincia. Exacto, estamos hablando en ese caso de otra persona fallecida, un motociclista también, que murió luego de perder el control de su rodado y caer al asfalto. Esto ocurrió anoche en el bulevar del Parque Metropolitano. Y con estas dos víctimas fatales, con estos dos motociclistas, tenemos que dar cuenta de 14 fallecidos en 15 días de este 2024. Casi, mirá la estadística, ¿no? Casi un fallecido por día. Es terrible en materia de seguridad vial. Así que ahora tenemos que sumar este saldo, ¿no? Estas dos personas fallecidas a este número que ya resulta ser trágico en lo que va del 20 a 24. Totalmente lamentable lo que ocurre, bueno, todos los años, ¿no? Pero la verdad es que llevamos 15 días en lo que va de enero, 14 víctimas fatales es para reflexionar a la hora de circular, prestar mucha atención y, bueno, en algún momento también analizar qué es lo que está pasando, que se va incrementando el número de fallecidos en incidentes de tránsito. Te agradecemos, Antonella, esta información.